Esperen, 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 esperen. Antes de iniciar con el video, levanten la mano a aquel que le importe mi vida. Sí, les estoy hablando a ustedes, ustedes 15. Ok, ahora de los que levantaron la mano, ¿a cuántos quieren que cuente una historia? Ok. Ok, entonces empezamos a grabar en 5, 4, 3, 2. Era una fría mañana de un lunes de diciembre del año anterior al fin del mundo. Un perro sucio apareció en la puerta de un lugar singular. El perro, teniendo diversas heridas, cubiertas por un denso, un denso pelaje maltratado que ocultaba el abandono por un alma mística que únicamente era el eco de lo que alguna vez fue. Enfrente del canino, se imponía una enorme casa con respecto a él mismo. Del hogar salía un hombre y su hijo que, extrañados por el singular, deciden prestar atención un segundo de su tiempo en admirar al animal. Posteriormente, se subieron a su automóvil para marcharse a sus actividades del día. Ahí se mantuvo el perro, llamando la atención de estos y del resto de la familia. El canino, desdichado, no quería acercarse a ningún humano. No es como que hubiese sido maltratado o algo así, no, no, nada de eso, nada de eso. Bueno, esperemos. Papá, ¿y ese perro? Pronunció con preocupación el mayor de los hermanos a su padre mientras contemplaba al canino. Un día, la familia, desbordada de compasión, decidieron hacer dos cosas. Dejarlo entrar a su patio y llevarlo al veterinario para curar todas sus heridas, no específicamente en ese orden. Pero no todo fue risas y fábulas de la hormiga y la cigarra. El perro del hogar, al cual le había pertenecido el patio por más de diez años, no le agradó la idea de un canino como el triple de su tamaño se apropiase de lo que fue suyo durante mucho tiempo. La familia ya conocía la naturaleza erradica y agresiva de su mascota, de nombre Odi. Decidiendo ocultar de la existencia del can bautizado Solovino. Día tras día, a Odi se le prohibía acceder a su lugar que fuese invadido por Solovino. A él le carcomía la curiosidad de quién pudiese ser el invasor de su recinto. Aprovechaba cualquier oportunidad para volver a su patio y escapar de su lugar. Por su parte, aquel que solo vino, estaba encantado con el nuevo trato de los buenos samaritanos que decidieron dar un espacio al pobre animal. Odi no era precisamente conocido por su buen trato hacia otros perros. Vigilaba fervientemente la presencia de otros caninos a la redonda para ahuyentar a aquel que cruzara a su territorio. Si llegasen a cruzar miradas aunque sea por un tiempo de plank, se desataría el caos donde Odi tendría el as de perder. Así era la dinámica día tras día. Odi, por su parte, ya estaba perdiendo las ganas de vivir. No había entrado a su patio ya desde hace varios meses. Y sus ganas de seguir jugando con su pelota o con los humanos que le habían acompañado durante toda su vida. Él estaba a punto de perder la esperanza. La esperanza de lo que tanto amó. La esperanza de vivir. A la familia se le había ocurrido una idea. ¿Qué tal si sacaban a Odi un momento y dejaban a Solovino del otro lado de la reja? Buena idea, ¿no? A la hora de ejecutar su plan, el menor de los hermanos y la madre de la familia estaban acompañando a Odi en su nueva travesía. Solovino, como ya habían planeado, estaba del otro lado de la reja. De esta manera, ni Odi ni Solovino podían lastimarse mutuamente. Solovino, entre sorprendido y asustado, rascó la reja para que le dejaran pasar nuevamente al patio. Esto, Odi lo interpretó como una amenaza. Así que él arrancó hacia Solovino y rascó la reja entre rabia y furia. Intentando así lastimarlo. Solovino no se quedó atrás. Y rascó igualmente la reja. Ladrando. Mordisqueando la reja intentando desaparecerla para atacar a Odi. Los dos estaban mordisqueando, rascando, ladrando. Exaltando con todas sus energías para acabar con su oponente. La escena era brutal y poética a la vez. Dos oponentes opuestos. Luchando contra el otro para eliminarlo. Y a ver quién se imponía primero. Únicamente podremos comprender esto si respondemos la pregunta de quién se merecía más estar en el patio. Aquel que vino de las calles a buscar refugio a un hogar. O aquel que ya tenía un hogar con amor comprendido. Les dejo a ustedes que respondan la pregunta. Para su suerte, o por desgracia, la pelea no duró mucho. La madre decidió separar a su pequeño canino de la reja. Así evitando más conflictos. Así se la llevaron durante varios y varios meses. En una noche de tormenta, donde los truenos y rayos asustaban a cualquier perro. Solo vino estaba desesperado por obtener el apoyo de aquellos que lo habían ayudado anteriormente. Rascando la puerta, esperando que le dieran asilo. Y así fue. A partir de esa noche, Solovino tendría más presencia dentro de la casa. Y por lo tanto, más poder en ella. Para Odi, esto era inaceptable. ¿Cómo es que un perro como el triple de su tamaño podía invadir su territorio que era suyo? Suyo, dije. Así, decidiendo salir por su propia voluntad. Por su propia valentía. A enfrentar ese canino. Sin darse cuenta que Solovino estaba adentro. Aquel que solo vino. Decidió seguir a su némesis para ver por qué había pasado de largo a él mismo. Y así, afuera. Frente a frente, sin ninguna reja que los proteja. Inició la pelea. Mordisqueos. Rasguños. Ladridos. Era lo único que se escuchaba de aquella pelea. El padre y el menor de los hijos salieron para ver qué estaba ocurriendo. Y antes de que se dieran cuenta, a Odi se le había arrebatado un diente de una de las tantas mordidas que Solovino le dio. La escena era espantosa. Pero poética a la vez. Odi estuvo al borde de la muerte. Pero sobrevivió afortunadamente. Y Solovino está igual de alegre que siempre. A él no le ocurrió nada. Afortunadamente. A partir de ese día, pese a la rivalidad continuar, ya se llevan mucho mejor tanto Odi y Solovino. A partir de ese día, pese a la rivalidad que Solovino le dio. A partir de ese día, pese a la rivalidad que se le había arrebatado.